Enhorabuena saludamos a todos nuestros amables seguidores de Pony San Pablo Radio y Televisión. Hoy, 21 de septiembre, en este jueves, se celebra la fiesta de San Mateo Apóstol. La primera lectura nos ofrece el apóstol San Pablo a los Efecios una coordenada, una sugerencia, una carta de navegación para vivir mejor. Es decir, que la vocación de nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo es la humildad, es la paciencia, es la multiforme forma de comprensión. Es todo esto que construye un gran impacto de una célula nueva que se llama hijos o seguidores de Cristo en una unidad. Entonces, todo esto nos reforzaría para hacer el salmo. Entonces, a toda la tierra alcanza ese pregón. La palabra de Dios cuando hay una comunidad cohesionada, no es necesario que lo diga de boca porque su experiencia lo va transmitiendo. Pero aquí el salmista quiere que tengamos ese sagrado deber también, individualmente y colectivamente, de irradiar el evangelio a todas partes. Más, el evangelio de hoy, si nos habla, claro, puntualmente de la vocación de San Mateo, de este Mateo, de este hombre recaudador de impuestos, de este hombre de la vida pública, de este hombre para los fariseos pecadores. Pero la respuesta es ya un punto de referencia grande en la obediencia. Frente a Dios, frente a Dios, frente a la propuesta del llamado del Maestro Jesús, aquí no hay titubeos de ninguna. No hay comparaciones. Pareciera como que si lo llamasen uno al paraíso. De inmediato estoy dispuesto. Esto produce críticas. Esto produce sinsabores. Esto produce malestares entre los fariseos. Pero el Señor aclara. No he venido a los justos, sino a los pecadores. He venido para que el que esté en proceso de conversión se convierta. El que va para otro lado como que retome el camino. El camino del Señor. Bueno, bendición de Dios para todos ustedes en este día de San Mateo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.